La economía de Ecuador La economía de Ecuador El crecimiento económico del Ecuador ha sido muy afectado por una serie de factores internos y externos, entre ellos la reciente crisis diplomática con México. Ha tenido un impacto significativo. Esta crisis, que llevó a un deterioro en las relaciones comerciales y diplomáticas entre ambos países, ha agravado la situación económica del Ecuador. Las exportaciones hacia México, un socio comercial importante, se han visto afectadas, lo que ha contribuido a la deceleración económica del país ecuatoriano. La economía ecuatoriana enfrenta un panorama preocupante, ya que el crecimiento proyectado para este año es apenas el del 1%, según ha declarado el ministro de Economía, Juan Carlos Vega. Esta cifra resulta insólita y desalentadora, especialmente en un contexto donde se espera y se esperaba un desempeño económico mucho más robusto. La declaración del ministro refleja las limitaciones actuales del país para impulsar el crecimiento a pesar de las promesas de nuevas inversiones. Vega ha señalado que aunque existe la posibilidad de que el crecimiento sea ligeramente superior, si se concretan ciertas inversiones aún no consideradas. Las expectativas siguen siendo bajas y alejadas de lo que debería ser un desarrollo económico sostenido y significativo. ¿Pero qué demuestra esto? Demuestra incapacidad. Eso es todo. Solo incapacidad. Vamos a mirar. Como ya hemos dicho varias veces, absolutamente quebrado y con pocas alternativas de financiamiento internacional. Inmediatamente emprendimos el tomar medidas valientes, medidas económicamente responsables que afecten menos a los más necesitados y con estos credenciales entramos en negociaciones con los organismos multilaterales y recibimos el apoyo unánime tanto de los organismos multilaterales como de otros países que nos están dando financiamiento multilateral. Eso hace que ya a la fecha hayamos recibido desembolsos que superan los 2 mil millones de dólares y hasta fin de año esperamos recibir desembolsos por más de 5 mil millones de dólares. Lo que se comienza ya a sentir en economía. Comenzamos a ver ya incrementos de depósitos de julio a julio con crecimientos de doble dígito, crecimientos ya importantes en la cartera de los bancos, sobre todo en la cartera productiva, que obviamente todavía quedan muchos retos, todos los impactos internacionales a una economía dolarizada le pegan con fuerza, claramente hay efectos mixtos, la crisis de Estados Unidos también puede traer que se tomen medidas de reducción de tasas de intereses internacionales antes de lo previsto, lo que alivia también a las finanzas del país en el pago de su servicio de deuda, tiende a mejorar también los costos del financiamiento de todas las economías del mundo y eso se termina reflejando también en mejores tasas de intereses locales. La distorsión del ciclo económico, creo que el esfuerzo grande que estamos haciendo es justo para cambiar el ciclo económico. Hay un crecimiento pequeño interanual del primer trimestre del año 2023 al primer trimestre del 2024, esperamos un segundo semestre con la inyección de recursos internacionales, con la reactivación de la inversión pública en vías, en hospitales, en escuelas, en todo lo que implica tener recursos para reactivar la inversión pública, que también se refleje en reactivaciones del sector privado, en términos de ventas, en términos de mejoras en la cartera. Eso proyecta, ministro, un buen escenario, pero también normalmente cuando hay un ambiente político electoral y estamos ya en ese camino, se genera mucha incertidumbre y eso también genera expectativa. Hay quienes dicen que eso pudiera mantener latente incluso la posibilidad del bloqueo de los mercados internacionales, más aún cuando a nivel de Asamblea se habla de analizar si es constitucional o no el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Claramente es un tema absolutamente político que creo que se está entendiendo por todas las fuerzas políticas, que es un financiamiento internacional que no requiere ni nunca ha requerido que sea aprobado por la Asamblea. Es un intento de bloqueo para que no entren los recursos de fuera, lo cual es absolutamente absurdo porque eso lo único que haría es profundizar la crisis y mantener esta situación económica complicada. Ahora, el problema que tuvimos con México también nos hizo decaer en la economía, pero tenemos esperanza que Novoa pida las disculpas correspondientes para que haya un ascenso en la economía ecuatoriana. La situación económica de Ecuador pone en evidencia la fragilidad de su recuperación, donde un crecimiento del 1% es insuficiente para satisfacer las necesidades de un país que requiere urgentemente mayor dinamismo económico. Las palabras del ministro Vega subrayan una realidad que contradice las aspiraciones de muchos sectores que demandan un mayor crecimiento para combatir la pobreza, mejorar la infraestructura, generar empleo. La esperanza de un leve incremento condicionado a inversiones inciertas refleja la incertidumbre que domina el panorama económico. Dejando así, pues, a la población y a los inversores con más preguntas que respuestas sobre el futuro financiero del país. Hugo Toro, por cierto, incierto. Un futuro donde no hay dos más dos, cuatro, sino dos más dos, cero. Hagan la reflexión. Es terrible lo que está pasando en Ecuador. Lo que les quiero decir es que estos muchachillos, ninguno sirve para administrar el Ecuador. El ministro Juan Carlos Vega ha señalado que la mejor económica dependerá en gran medida de la capacidad del país para atraer inversiones. Sin embargo, la incertidumbre que rodea a estas inversiones es un factor crítico. La crisis diplomática con México ha hecho que los inversionistas extranjeros sean cautelosos a la hora de apostar por Ecuador, lo que complica aún más la perspectiva de crecimiento. La prensa ecuatoriana ha reflejado la preocupación generalizada por la situación económica del país ecuatoriano. Los medios de comunicación han destacado la necesidad urgente de implementar políticas económicas que fomenten el crecimiento y la estabilidad. Además, la opinión pública está cada vez más inquieta por la falta de oportunidades económicas y el aumento del desempleo, lo que podría generar tensiones sociales en el futuro cercano. Bueno, mis amigos, no te olvides a comentarnos y muchas gracias por vernos. Nos vemos en la próxima edición. ¡Gracias!